Además, el tío Casey está conmigo. Pues lo siento mucho, mi niña, pero no... Emily. Me va a castigar de por vida, ¿no? Sí, ya seremos dos. Es en Brooklyn Yards, por Vanderbilt. Ok, nos vemos allá. Oye, fuera de mi camino. No debieron meterse con ese perro. Ahora sí van a pagar. Ok, saquen su secuencia de ADN. Sí, claro, señor. ¡Hola! ¡Qué gusto! Tienes un buen perro. Buenos días. Tengo un discurso, pero lo que diré viene del corazón. Y perdón si me pongo sentimental. Aquí en LifeGrow tenemos una misión, y es alimentar al mundo. Hola, Mark, linda corbata. Ok. ¡Wow! ¿Siempre traes pinzas? No salgo de casa sin ellas. Vives en un camión. ¡Qué calle, Drowell! Y para demostrarlo, deben haber visto a esa hermosa, hermosa, magnífica criatura pasar por allá. Que por travieso escapó de nuestro laboratorio antier. Y les cuento, estamos muy agradecidos por nuestro gran perro rojo. Ok, que alguien los distraiga. Nosotros lo haremos, ¿no, señor Jarvis? Claro que sí, señora Jarvis. Iremos por atrás. Ok, crearemos problemas en la conferencia de prensa. Ustedes tienen la oportunidad de tener considerables ingresos con LifeGrow como inversionistas. Gracias, amigos. Gracias a todos. Señor Tyrann. Sí, diga. ¿Puede hablar de la demanda que están presentando contra usted? Demanda, no sé. Está cerrado. ¿Y? Tengo la solución. Abrimos arrojos en clase de magia. Sí, cómo no. Presentaremos una acción legal en contra del señor Tyrann, laboratorios LifeGrow y todos los que resulten responsables. No hablo lenguaje legal, perdón. Nosotros a Emily Elizabeth Howard como representante de la parte demandante. Y también sumamos cargos por agresión, incluyendo violaciones a la ETA. ¡Déjeme! ¡Nos vamos encima! Qué desafortunado. Están muy concentrados en mí. ¡Miren! ¿Cuál es tu problema? ¡Estimarás la alarma de incendio! ¡Otra por diversión! ¡Seguridad en el edificio! ¡Correcto! ¿Qué está pasando? ¡Revisen las puertas! ¡Sí, señor! ¡Vamos en camino! ¡Revisen el corredor! ¡Este es de los elevadores! ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¡A dónde? ¡Usted! ¡Ah, miren! ¡Qué linda ovejita! ¡Miren! ¡Hasta luego! Yo me voy. Hasta luego. ¡Sé de ovejas! ¡Ven acá, mamá, chica! ¡Ven con mamá! ¡Sí, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Quitas! ¡Uy! ¡No traíe! ¡Di bayú! Ya ven, a todos les gusta la leche condensada. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hasta la lata está rica, no! ¡En mi pantalla no hay nada! ¡Volviendo! ¡Negativo! ¡No había nada! ¡Copiado! ¡Falsa alarma! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Es pesada porque es condensada, tovarita. Ok. Todos los que estén de bata, lárguense ya. Vamos. ¡Clyphor! ¿Estás bien? ¡Clyphor! 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 ¡Estás bien! ¡Clyphor! ¡Bonito! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Clyphor! ¡Oh, qué bonito! ¡También estoy feliz! No quiero interrumpir el momento porque es lo más adorable que he visto. Pero, ¿cómo lo llevaremos con Bridwell al parque de Manhattan? Oigan, adelántense sin mí. Tal vez pueda distraer a seguridad. Soy mago al fin y al cabo. ¿Qué? Hay que llevarlo al camión. Ah, no, no, no. Lo atraparán. No iremos en el camión. ¡Clyphor! 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 ¡Ya no se pasen! ¡Traigan mi auto! ¡Vayan al parque! ¡Allá los veo! ¡Necesitamos apoyo! ¡Ahora! ¡Corre, Clifford! ¡Rápido! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Les gusta la magia? ¡Miren cómo desaparezco! Estamos en Life. ¿Me lo prestas? ¡Oye! Life.com nos robó a ese perro. ¡Ay, no! ¡Musada! ¡Qué esperas! ¡Rápido! Parece que el gran perro rojo se escapó de las instalaciones de Life.com y la persecución más extraña que yo haya visto. ¡Con cuidado! ¡Avanza, avanza! ¡Sí! ¡Veo pelo rojo! ¡Gira! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes! ¡Corre, corre! Es de mi sobrina Emily. Ella lo rescató cuando era un cachorrito pequeño.